de la stands el documental que relata el último campeonato de Michael Jordan con los Bulls Chicago ha servido para llevar el debate de quién es el mejor basquetbolista de todos los tiempos a otro terreno sin embargo lejos de lo que muchos podrían pensar este documental servirá para allanarle el camino a LeBron James sobre Michael Jordan en ese debate y a continuación en un análisis te explico cómo y por qué la reacción sobre el documental no se ha hecho esperar pero me llamó poderosamente la atención un comentario en redes sociales de Trey Young el novato point guard de los Atlanta Hawks quien dijo que este documental hará que o podría hacer que su visión de quién es el mejor de todos los tiempos cambie pues colocando precisamente a Michael Jordan en el primer lugar y lo que debo decir es que sobre este comentario es que no me parece adecuado no me parece justo no me parece racional que un documental sea la pieza que sirva como elemento para hacerte cambiar de opinión porque ese documental no está hablando de números no está hablando tanto de hazaña sino más bien de el aspecto humano de ese último año de Jordan con los Bulls de Chicago es decir el documental en sí no sirve como pieza probatoria porque no aporta esos elementos que suelen compararse a la hora de establecer quién es mejor que son en muchos casos lamentable pero las estadísticas a la hora de establecer quién es digamos más eficiente tú tienes que ir a los números a la hora de tú querer demostrar quién ha sido más efectivo tienes que irte precisamente a ese renglón bueno hay quienes irán o quienes pondrán los seis títulos y los seis MVP de finales de Michael Jordan en la mesa a la hora de compararlo con cualquier elemento que se quiera traer de LeBron en mi caso no dejaría de ser paradójico que siendo fanático de los Golden State Warriors equipo por el cual retorne a la NBA luego de quemar esa etapa con Jordan en los 90 sea precisamente a mí a quien me toque explicar cómo LeBron James se va a beneficiar de este documental que es una apología a Jordan y cómo podría utilizarlo simplemente para terminar posicionándose él como realmente el mejor de todos los tiempos en ese debate sempiterno que tiene con Michael Jordan este documental tenía como misión mostrar a un Michael Jordan humano pero que ha ocurrido justamente lo contrario debido a la pomposidad y a la reacción que ha producido el mismo la reacción se debe en parte a el tiempo de espera y a la expectativa que se desencadenó sobre el mismo a pesar de que originalmente estaba pronosticado pautado para salir en junio pero aprovechando el tema de que todo el mundo está en casa en esta cuarentena pues se quiso salir pues a pescar más audiencia y la decisión al final fue acertada pero cómo entonces el hecho de que el documental no cumpliese con ese objetivo de mostrar al Jordan humano sino que alimentó más aún ese mito del individuo del atleta casi o más bien imbatible en finales y que tenía esa gran voluntad no para sobreponerse al enemigo a cualquier obstáculo etcétera etcétera bueno pues precisamente al seguir alimentando ese mito de el Michael Jordan Dios de la NBA deja el camino allanado para que LeBron James recorra otra ruta porque no se crean ustedes que LeBron James y su equipo de alguna manera no va a contrarrestar eso o este documental quizás no este año pero quizás el que viene o en dos pero al mismo tiempo el éxito a nivel de audiencia del documental The Last Dance va a motivar a que el mismo equipo de Jordan y él también como tal pues procuren ver en los próximos años que más en términos cinematográficos harán de Jordan posiblemente una película biográfica y esa película buscando un éxito continuo se enfocaría básicamente en un primer tramo de la carrera de Jordan que podría ser la vez cuando finalmente derrotó a los Detroit Pistons en un cuarto año tenían tres años eliminando a Jordan consecutivos o puede ser cuando ganaron el primer campeonato contra los Angeles Lakers de Magic Johnson no sabemos pero hay muchos caminos alternativos que se podrían recorrer lo cierto es que a LeBron James no le quedará más remedio que vender la imagen de digamos un ser humano frágil el individuo que puede perder a mente que ha ganado porque no puede competir con Jordan en el terreno de lo mitológico en ese plano Jordan es un semidios por no decir Zeus no entonces en el momento que LeBron James construya una narrativa más apegada a lo estrictamente humano será capaz de ganarse la empatía de una mayor cantidad de público porque Jordan no ha logrado revertir más bien esa idea de Dios que hoy día no es compatible con la naturaleza de la comunicación que se está viviendo a qué me refiero bueno a que hoy día ya digamos cualquier persona se puede poner de tú a tú en el mismo ámbito con cualquier estrella del mundo del entretenimiento en sentido general ya sea un cantante ya sea un atleta un Ronaldo que se yo esa es la naturaleza de la comunicación hoy en día y esa realidad hace posible que lo que se venda no sea un mito no sea un dios sino un ser humano como tú que independientemente de que tiene todos los millones del mundo tú tienes la facultad y el poder y o la posibilidad de comunicarte con él a través de una red social y existe también la posibilidad como ha ocurrido de que esta persona te devuelva como lo ha hecho Kevin Durant en su momento por limitarnos al mundo del básquetbol que es lo que estamos hablando en pocas palabras esa imagen de Jordan como Dios no es compatible con el estilo de comunicación que se está viviendo hoy en día y a mediano plazo lo que va a prevalecer es la noción la idea de un atleta que a pesar de lo grandilocuente que se pueda ver desde la distancia sigue siendo humano y ese rasgo de humanidad en el caso de LeBron James lo aporta el hecho de que a mente que ha ganado tres campeonatos también ha perdido otros tantos es decir que esa realidad lo vende más como un hombre un ser humano que ha sabido vencer obstáculos al tiempo que también ha caído y ese parametesco no con la vida cotidiana en función de que puedes ganar como puedes perder pues genera empatía y es allí donde LeBron James puede vender una imagen alternativa que termine captando más adeptos sobre todo en el público joven no que mucha gente que vio quizás los últimos años de LeBron otros que se que consumieron su carrera completa van a preferir esa historia a la de Jordan y eso con el tiempo podría servir y ayudar a este a LeBron a que digamos mediáticamente pues en efecto gane el debate de quién es el mejor de todos los tiempos es por eso que afirmo categóricamente que amén de del fervor que se está viviendo hoy en día cuando esa marea baje y lo que la gente siga viendo sea la imagen del Jordan Dios allá arriba no en el cenit que no ha bajado a lo humano van a comprar el cuento de LeBron James porque ese individuo se le verá como más humano más parecido no y sobre esa base se dará una empatía que hará que muchos terminen por un aspecto emocional a mente que van a tener los números de su lado pues decir no LeBron es mejor es así como este documental al final del día terminará pichándole el juego a favor a LeBron James porque la gente seguirá viendo en Jordan el Dios que desde antaño nos han vendido fracasó el documental en tratar de vender a Michael Jordan como un ser humano frágil hay un aspecto que nos muestra esta documental que tiene que quedar y es desmitificar la noción la idea de Jerry Krauss como un gran gerente un gran general manager por el hecho de que obviamente fue el gerente que propició que se armara esa maquinaria de los Chicago Bulls que ganaron seis campeonatos ese señor tiene que pasar a la historia como el peor gerente de la NBA o el menos profesional de todos porque es inexcusable que por una diferencia que tú tuviste con el dirigente en este caso Phil Jackson tú propiciarás que se desarmase un equipo de hecho se pudo haber desarmado mucho antes a no ser por la insistencia de Michael Jordan o a no ser más bien por el liderazgo de Jordan pero este señor este pedazo de carne Jerry Krauss que debe pasar a la historia en términos de vergüenza es el único tipejo al cual le pasó por la cabeza desmantelar un equipo que no ganó tres veces un campeonato no lo hizo dos veces dos tripeats y este pedazo de carne Jerry Krauss que murió hace unos cuantos años pero que merece un escupitajo literalmente hablando estaba Sofía este señor desarticuló ese equipo no estamos hablando de un equipo de mucho talento que prometía ganar no 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 un equipo que tenía el talento y que ganó seis campeonatos dos veces consecutivas es decir el tripit y que los años que no ganó era porque el equipo no estaba completo le faltaba su pieza clave y este tipejo tuvo la bajeza por un lío una discusión una diferencia con Phil Jackson que para colmo es el dirigente que no es que te está pavoneando no 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 es el dirigente que ha timoneado el equipo que te ha ganado seis campeonatos que solamente por eso tú tienes que tener un poco de cuidado y decirte para tus adentro bueno no lo soporto no lo aguanto el tipo indeseable un presumido pero carajo me ha ganado seis campeonatos tengo que meterme la lengua en la garganta este señor Jerry Krause que lo que demuestra este documental es que ese pedazo de carne es lo más vergonzoso que ha pasado por la NBA como gerente general porque no hay forma humana en la que usted me explique a mí el interés en querer desarticular un equipo que ha ganado seis campeonatos y eso es Jerry Krause la próxima vez que yo escuche hablar de Jerry Krause como un gran dirigente o gerente general sencillamente lanzaré un escupitajo al aire del asco que me provoca ese nombre gracias a todo el momento en la vida que se hagan de eso que no los que no se hanlla a miedo o sea que no se hanlla lo solucionado y en la vez que no se hanlla a miedo a